los malos rolletes que hay por ahí, y que la gente en estos cuatro días se divierta y bueno, que nosotros estamos aquí para que todo salga estupendamente. ¿Tú con qué te quedas de la feria? Yo con todo. Pero con algo que te guste más que, ya nos has dicho la cena de los niños mayores. De los niños mayores, pues la coronación, es que yo no te puedo decir que no, me encanta la coronación, porque veo como las niñas disfrutan, me encanta la cabalgata porque veo como el pueblo disfruta, me encanta la cena tercerada porque nuestros mayores, nuestros niños mayores disfrutan. El domingo rociero, bueno, pues también es genial. Yo disfruto con cualquier cosa. La orquesta vuelos charter. Que esté vuelos charter, que además tenemos una buena orquesta. ¿Qué más queremos? ¿Qué quieren ustedes más? ¿Qué quieren ustedes más? Pues pasarse por campamentos, pasárselo en grande. Muchísimas gracias, comisión de fiesta y también divertiros vosotras, que ya es vuestra feria, con los vecinos. Nos vamos a quedar con la elección, nos vamos a enterar quién es de la asociación MUDECA la elegida. Para eso hay que venir el domingo. Para eso hay que venir el domingo. Pues mira, yo te lo voy a adelantar, vamos a verlo. Bueno, como todos los años, la asociación MUDECA elige a su reina. Entonces, este año hemos querido elegir a una mujer, me voy a quitar la gafa que no veo de cerca, a una mujer que con su carácter y su voluntad nos asombra cada día. Coqueta, activa, colaboradora y muy querida por todos. Ella siempre dice, y para lo que yo ya hago aquí, y lo que no sabe, es que la seguimos necesitando, admirando y queriendo por toda su trayectoria en asociaciones y por haber sido siempre una mujer muy emprendedora, nos complace mucho llamar a Ana Reina Sanz. Jove, Muñoz, Mateo, por favor, suban, por favor, le queremos dar un piso muy grande. Ana, por favor, suben. Fuerte aplauso para Ana. Le va a hacer entrega de la corona, Mari, la reina saliente. La banda se la va a imponer la presidenta de la asociación MUDECA. Un aplauso. Agradezco muchísimo esto que no lo merezco a todos mis compañeros. Hay otras con más motivos que yo para esto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora mismo le vamos a entregar a la presidenta de MUDECA, le va a entregar un remito de flores a la reina saliente. Mari, un aplauso para Mari, que ha sido durante todo el año reina. Gracias, Mari, por todo. Bueno, vamos a seguir con la primera dama. Tenemos el honor y el gusto de elegir a la primera dama que es muy querida por todos y muy luchadora. Porque queremos mucho y porque queremos llamar ahora mismo a Maruchi Recio. Por favor, Maruchi, acércate. Un aplauso. Súbe, te ayudamos. Maruchi, te va a hacer entrega de la dama, digo, de la banda. Maruchi, te va a hacer entrega de la dama. Nos va a decir unas palabritas. Esperanza es que me ponga un poquito tranquila porque me ha pillado el sopeto. Pero yo estoy muy contenta que me la haya andado. Para eso soy del pueblo. Soy de MUDECA. Y soy de todo lo que ustedes quieran. Y en mi casa me tenéis. Ya sabéis dónde estoy. En la posada del peregrino. Para lo que ustedes quieran. Para comer, para beber y para todo. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, y como segunda dama y última, tenemos el honor de llamar a una mujer encantadora. Está para todos. Es una mujer muy amable. Es una mujer estupenda. Por favor, que suba al estrado en Carne, Prada, Orugo. Pasa por aquí. ¿Le vas a entregar de la banda a la presidenta de MUDECA? Muy bien, ahora queremos que nos digan unas palabritas en Carne. Poquitas, unas poquitas. Unas poquitas. Yo la verdad que me he quedado sin palabras porque vamos, yo esto sí que no hablaba de nada. Así que yo le doy la gracia a todas las personas que están aquí y también por las personas que se han acordado de mí. Muchas gracias. ¡Viva la feria de campamento! Y hasta el año que viene, si Dios quiere, que volvamos a perfil, hasta todos juntitos. La asociación de vecinos de campamento quiere, en este día, en el mundo de rociero, dar un reconocimiento a alguien que, por algún motivo especial a lo largo del año, haya distinguido. Entonces, no va a ser solo la reina y la dama por un día, sino tiene que haber un campamentero del año. En este caso, sube, Carlos. Carlos es el vicepresidente de la asociación de vecinos. En este caso, la verdad que, siendo la primera vez, porque este año es primicia el tema del campamento del año, pues no sabíamos muy bien a quién darle este reconocimiento porque no había ocurrido nada así suficientemente especial que marcara el campamento del año. Pero, pensando, pensando, al final vimos que lo teníamos delante, que más patente no podía ser. Y este año, el reconocimiento, y esperemos que sea algo que se consolide, que este año nazca y que permanezca. El reconocimiento de este año, como campamentero del año, queremos dárselo desde la asociación de vecinos a José Luis Moreno, no el de los muñecos, sino el del taller. Que nosotros tenemos nuestro José Luis Moreno, y quizás, analizando su vida, haya muchos motivos por los que darle el reconocimiento. Pero yo destacaría tres. Tres motivos para darle el reconocimiento a José Luis, que se llaman, a José Luis y a su familia. Se llaman Mamadú, Yarita y Emanuel. Bueno, gracias Pepe por demostrarnos cómo tiene que ser una familia, cómo tiene que ser alguien con un corazón desprendido. Eres el campamentero del año 2011. Chano le va a hacer entrega de la plaquita. De verdad que no sé lo que va a decir, porque... No, pero creo que yo me merezca esto. Gracias por todo. Gracias. No, agradecerlo a todos el detalle que me tiene que ver. Gracias. Ya le decía yo la de cosas que hay en la feria, que se ha elegido ya la reina de esa asociación de mujeres MUDECA, que estábamos ahí con la incertidumbre de quién era, quién era, pues ya la han conocido ustedes. Bueno, pues seguimos y bueno, para terminar nuestro programa tenemos que hablar con el delegado de fiestas, con José Antonio Rojas, que bueno, pues ha estado hoy en Guadiaro también en esa coronación, se vive el inicio de dos ferias en San Roque, San Roque es así, y le vamos a dar la bienvenida a José Antonio, muy buena. Buenas noches. Digo que compartido, ¿no? Zona norte, zona bahía. Es verdad que llevamos un día muy ajetreado y una noche más movida. ¿Tercera de las fiestas? O sea, tres ferias ya. Con esta la tercera, claro, pero es verdad que la primera ha sido la que teníamos que romper el hielo, que parecía que no llegábamos. Esta también nos ha costado ir saltando e ir librando una serie de problemas que se estaban presentando, pero afortunadamente me dijeron que yo entraba en una delegación que funcionaba en un engranaje casi perfecto y para mi suerte lo que me he encontrado es un reloj suizo donde yo nada más que tengo que engrastarlo muy poco y si en algún momento veo que hay que darle, si acaso, un pelín de cuerda. De cuerda. El problema del que me estabas hablando es en concreto la luz, ¿no? La luz, la luz que nos ha dado, nos veíamos otra vez buscando grupos de electrógeno por todo sitio. Hay que decir que, bueno, realmente no estaban planteadas las ferias, ¿no? Han sido problemas que se han ido subsanando a última hora. Efectivamente. Se han ido solventando, gracias, ya te digo, al equipo que el ayuntamiento y el pueblo de San Roque tiene para su diversión, un equipo maravilloso que sería bueno que la gente lo fuese reconociendo. Pero bueno, si yo puedo, afortunadamente, si Dios quiere, podré, habrá que darle el reconocimiento merecido y necesario que ellos se merecen. Pues Antonio, una feria pequeñita, pero familiar, tiene su cosa cada feria en San Roque. La verdad es que si de algo se puede decir que tenemos bonito es el encanto, la participación. Colabora muchísima gente en toda la realización de las ferias, ¿no? Asociaciones de vecinos, las comisiones de fiestas, siempre aportando ideas que nos benefician a nosotros también porque en esa parte nada más que tenemos que ir dando material, todas las innovaciones las van llevando ellos, que son aportaciones suyas. Este año habrán visto que también hemos tenido la orquesta en la coronación en directo, que van haciendo cositas nuevas y que la gente agradece. Y que creemos que dentro del conjunto queda muy bien. Yo creo que sí, hay que ir innovando también y buscando esas alternativas de cambio, ¿no? Venimos de Guadiaro, que Guadiaro también ha intentado innovar, ha sacado la coronación fuera. Gracias. 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 Gracias.